Todo lo que vimos de lo ecoque de Sony se lo volteó, le volteó la batalla entera Pero esa es la vuelta, ¿por qué yo no usaría una problemática así tan seria? Porque es una vuelta seria para una batalla, porque el mensaje se malinterpreta Porque simplemente mucha gente lo va a ver, es como, hey, estás usando esto como un recurso No lo estás haciendo con sentimiento Pero no me parece una estrategia lógica ni siquiera como herramienta social Ni sana para la familia tampoco Creo que es más contraproducente que lo que es ¿Qué son los factores que ganan una batalla escrita? Ver quién tiene más trapitos al aire y ver quién otro es el que le saca más trapitos al aire al otro Los factos forman parte dentro de la vuelta de las batallas escritas Siempre y cuando esos factos sean respaldados y construidos con técnica de rap O sea, con ingenio, con dobles sentidos, con barras, con buen delivery y así El eje principal de la batalla en lo que tornó fue puro morbo y amarillo Sí, puro morbo Realmente Es verdad A mí realmente, personalmente, me resbala Llegó el día El momento que todos estaban esperando Nos tenían hasta aquí, para cuándo el Sony, para cuándo lo van a reaccionar Chile y Sony si lo van a reaccionar, sí, no Ya, está aquí, en este momento Llegó de la mejor manera, con todo el contexto Con todo el contexto, ¿por qué? Porque si no han visto las dos anteriores batallas que nosotros no las habíamos visto Entonces para nosotros poder estar como bien, bien contextualizados para ver esta batalla Ya vimos el Sony HDR y el Sony Coque está aquí en el canal Ya están aquí subidos, entonces para que los que no lo hayan visto, píllenlo, píllenlo Parte, última parte de la película de Sony en batalla de escritas Dato curioso, esto fue después de la primera jornada de FMS Colombia, que vimos a Sony muy desconcentrado Probablemente estaba en modo Focus para esta batalla, ¿cierto? Vamos a ver, estelar, 2024 Ninguno de los otros lo hemos visto, exceptuándolo a él ¿Listo? Ese sí no se aguantó ¡Ojo pues! ¡Chili Flow Parker! ¡Lanús Montechingolo! ¡Lanús Montechingolo! ¡Zona Sur Clan! ¡Lodoro Hidro! ¡Ya me lo sé! ¡Lanús Chili, pues! ¡Pulsa Estadio! ¡Pulsa Estadio! ¡Gin Sony en la casa! ¡West Side en el área! ¡Yo no la pico por Twitter! ¡Ni tampoco la pico en Preguntacionario! ¡Los raperos la picamos en el escenario! ¡Yeah! ¡Va a estar picante! ¡Vamos a ver! ¡Déjenme de cargo! ¡Ese Sony escaló muy rápido! ¡Claro! ¡Tócale con Chili Parker en mí! ¡Ajá! Es que es lo que te digo, muy rápido, pero muy particular también porque primero, pues, con HDR, después con este pelado que yo... ¡Pero él también batalló con Big Soul, si no estoy mal! ¡Perdón! Ahí ya les puse la batalla, perdón. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Arranca Chili! ¡Arranca Chili! ¡Cuando me digan, eh! ¡Cuando vos quieras! ¡No es! ¡Puguiése! 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 ¡Silencio, por favor! ¡La gente ahí! ¡Silencio, por favor! ¡Puguiése! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven y ocho! ¡Ven y ocho! Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional, pero hoy me pusieron un mitómano, nos llega a top 5. Esto no es de igual a igual. En el face-off lo maté con factos, sin drama, pero me negó y me negó durante todo el programa. Porque cuando ve un real dice que es mentira. ¡Es la gorda del holograma! ¡Una de una! ¡Duro! De una vez les advierto, muchas barras se nos pueden estar pasando. Porfa, si alguien se tiene la data en el chándolo, las dice y de una. ¡Es la gorda del holograma! Presume de sus seguidores y cree que por eso hoy no pierde. Nio de Matrix, detrás de sus números a todos nos ve verdes. Pero la calidad de un artista no la define el círculo que lo rodea en el planeta. Hay que ser constante, no veleta. Y para los que hablan del área de ese círculo, esa constante espineta. ¡Uy, espineta, barras! Esta es la mejor liga del mundo, la de los campeones australes. En el escenario, el licha y el cuti. En este evento somos los centrales. Yo, el carnicero, los hago descansar en la capital de Bolivia. Y él por sus batallas, el cuti romero. Siempre elige las tibias. Porque sos un cagón, una mentira. Hoy se acaba la del gordo mimado. Mirá lo Lucho Suárez. Ahí ando con su personaje armado. Por eso, por eso traje la Polaro. Voy a hacer que al pasado viaje, el segundo después de que sientan el disparo, van a ver cómo le saco la imagen. Barra. Cuando estuviste con Alex Canilla, dijiste que ibas a traer una nueva versión. Pero yo veo el mismo gordo que se cree pesado por tener mala alimentación. Porque te... Porque te peso. Y si en la balanza solo veo tu grasa y no tu pluma, lo demás es teatro. Nunca vas a dejar de ser fat para ser pro. Te pesé dos, pesé tres o pesé cuatro. PlayStation Mars, Fat Pro. Una bala tras otra. PlayStation Pro. PlayStation Mars. Ventilaste secretos de HDR y te sentiste fenomenal porque el fin justifica a los medios. Vos soñabas con esta final. Ventilaste secretos del coque con el mismo fin, llamar la atención. Y resultaste ser colombiano. Entraste a la final por la ventilación. Copa América Mars. Oh Dios. Se metían por los ductos de ventilación. ¡Viva! Entraste a la final por la ventilación. Lo que se dice con la boca en el escenario se banca con el pecho. Pero vos bajás y pedís perdón. Sos un cagón. Eso es un hecho. Si los hermanos de Facu estuvieran afuera, no hubieras usado ni un pedacito de papel para bardearlo, ¿verdad? Ni un pedacito de papel para bardearlo, ¿verdad? Ni un pedacito de papel para bardearlo, ¿verdad? Pero trajiste una hoja entera. Hiciste bandera porque si están en Canadá. En Canadá. Buena. Que educás, turro. Si sos un poema de la ignorancia, un lema contra los estudiantes, la decadencia educacional. Dije lema contra estudiantes. Ahora entiendo por qué te arrepentiste con lo del penal. Algunos... Una tras otra, ¿eh? Con lo del penal. Algunos creen que bajaste de peso por tomar merca. La gente es mala, ¿viste? Pero ese video pidiendo disculpas es la prueba de que corriste. Por eso hay que fijarse que sepa para ver la inteligencia que es su cabeza en Cuba. Pero cuando pasamos lista, Sony no vino. Jamás pisó la uva. Pero... Pero rapea en... Vino uva. La uva. No era el micrófono. No era el micrófono. ¿Viste? Lo que te digo. ¿Viste? ¿Viste? Jamás pisó la uva. Pero rapea en inglés. ¿Lo escucharon con el coque? ¿Te pagan el chile de trigo? Y se cree el más real. Mi inglés es una mierda, pero él es el más real. Él es el más real. Y se los hago en inglés. ¿Es he more real? ¿Es he more real? ¿Qué diferencia es escuchar a Chili Parker? Es muy diferente. More real es una muchacha que se parece a Sony. ¿Ok? ¡Ay, maravilla! More real. ¡Qué barroca, entonces! ¡Barras! Gracias por la data. Necesitamos data de esa muchacha para estar... Ya con esto tienen para recortar 40 años. ¡Ay, hueco! No le pudieron hacer un recorte de 4 barras, boludo de telé. ¡No hay! El 90% de lo que está acá atrás no me soporta. Quieren que pierda. Me hacen gestos. La envidia es el que así aporta. Antes de salir, mi vieja me dijo, hijo, butanes para los niños. Andá y en señales. ¿Pero qué saben? Si les digo que la saga continúa, van a pensar que la boluda siga haciendo señales. ¡Oh! Butanes for the children. Mis dedos... Mis dedos... Mis dedos están afilados. Cortan. Mis barras a cualquiera se la animan. Soy Johnny Depp en una de Tim Burton. Mis manos sin querer lastiman. Por eso cuando termine con el gordo van a salir a hacer marchas callejeras para pedir justicia como con Lucio Dupuy por cómo lo mataron. ¡Esa tijera! ¡Ah! ¡Esta comarra! Saga es una rapera argentina. Sí, yo la conozco. Muy feminista. ¡Tengo por el huevo en una barra! ¡Epa! Lucio Dupuy es un niño que mataron unas chicas lesbianas, ¿ok? Ahí está Navarra. No, 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 no. ¡Epa! ¡Epa! ¿Saben donde me pago cualquier cosa? Aguante el rojo, muchacho. ¿Qué me escuchan? ¡Escuchen! ¡Viva! ¡Esa bandera! Chile es de Independiente, ok No, 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 se le cayó de verdad Espérenle un cachito, va de vuelta Va, escuchá, ahora al gordo le gusta el fútbol, quién lo diría Y ahí anda hablando de cantera, regate, tiros a portería Y como todo hincha de Racing, sueña con ser como su ídolo algún día El gordo quiere ser encargado, como Franchella Ahí tenés los tiros a portería Se hace el tribunero, el barra Y a la bengala le dice candela No sabés de barra de cancha ni de escrita Te falta calle No conocés ni un cacho de Ciudadela Ni un cacho de Ciudadela Porque una cosa es patear la calle y otra que te pateen a la calle Te lo repito, por eso es un chiste que siendo de Racing Andes presumiendo la calle Milito Pero la pregunta que me gustaría hacerle es El gordo es de Racing ¿Pueden poner el video, por favor? Los que me puteaban por esto y lo defendían por la camiseta Lo dije durante todo el round No tiene estudios y es un cagón y nadie la adivina Hace rato le vengo diciendo que no es de academia Pero siga a China Porque tus amigos sí son de Racing Ahí la viste y dijiste Esta es mi movida Soy de River A estos boludos les miento y me acomodo La quisiste toda la vida Usaste a Racing como ruleta de casino Jugaste con los colores y por eso brindo Pero hay ruletas y ruletas Y ahora vas a jugar a la rusa Te espero una bala en el cilindro No Pincha de Macri de Piqui Te pusiste el cartel del mejor en escrita Pero eso termina en este capítulo Por eso te hiciste de Racing Te encanta inventarte título En Argentina el fútbol es sagrado Soy de Racing Yo del rojo Era lógico que termines domado Si ser de Racing es ser Cami Mayan Te conocen por sentarte en la pija del Colorado ¡Feliz! 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 Pero ahí hay un facto que se destaca Todo está relacionado Bokea y se hace caca O sea Doble K Saca ¿Quién va a ser el top 1? ¡Chili Parker por supuesto! ¿O no me diste la otra vez de Hoss? Siempre soy el primer puesto ¡Round 1! ¡Feliz! McAllister 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 Ok No veo a este Pero es que lo escribí así Es que así lo escribió Ah bueno No veo mucho que me las di que no las digo para ¡Listo! ¡Fuerto, ruido! ¡Fuerto, ruido! ¡Como están? ¡Carrible! ¡Sí! Bueno, un round de lo que Chile nos tiene acostumbrados O sea, barra tras barra Tras barra tras barra ¡Buen delivery! Muy bien Qué cringe que me das Cuando decís que sos el inventor del rap argento Pero qué digo DJ Hollywood, DJ Monks, Mike D Esos son algunos de los pioneros que trajeron el rap a nuestro suelo divino Ellos rapeaban cuando vos eras un punk y podrido Que se juntaba a fumar porro y a escabiar vino Él desinforma porque es desconocido Nadie sabe de dónde salió Chili Parker Pero yo sí sé de dónde vino Tu aparición en el rap fue con un bifo al sindicato Este gato es el inventor del hate argentino Ningún argento se cree tu cuento Y es hora de que lo sepan todos Los españoles y los latinos La mano de Chili en el rap argento nunca intervino Y me animo a decir que nos pusiste piedras en el camino Por eso te digo de parte de todos los que la vivimos Que sí nos cagamos de hambre y que sí la parimos Que el puto de Chili Parker no es el inventor del rap argentino Entre todos los presentes con mucho trabajo lo hicimos Te querés apropiar del trabajo de todos Como cuando te quisiste apropiar de la mujer de tu amigo Ya empezamos Ya empezamos Muy el estilo del sol Ahí lo tienen al Chili Flow Parker Queriendo apropiarse de algo que hicimos todos Bastante comunista de tu parte Ok Porque vos ahora tenés ese discurso de liberal Te haces el que sos santicat Pero no vayas a olvidarte Que en Sudamétrica tu sueldo venía del estado Y no se te vio tan enojado cuando estaban por pagarte Allí es donde todos nos preguntamos Allí es donde todos nos preguntamos Si eras vos tan libertario Porque si no fuimos todos fuiste el último en bajarte De Sudamétrica ¿no? Aparte Aparte Vos sos un pésimo amigo El Musta dejó endeudado mucho de tus compas Y eso vos lo sabías Sabiendo que hizo tantas porquerías ¿Por qué mierda te quedaste con él hasta el último día? Porque Sudamétrica te generaba plata Sí ¿Pero el Musta qué? ¿Me vas a decir que vos lo querías? Se lo notaba muy juntitos cuchicheando Se ve que te generaba mucha alegría Y si no entiendes la referencia Se los explico a la mayoría Sudamétrica le generaba plata Y el Mustafado pa' minas ¡Ay, ay, ay! ¡Dopa! ¡Dopa! ¡Dopa, mina! ¡Dopa, mina! ¡Dopa, mina! ¡Dopa, mina! ¡Dopa, mina! ¡Dopa, mina! Y vos pensando Y vos pensando Que te iba a tirar esa mierda De que cobraste del Estado Pero Chili Está todo bien El problema con eso Es que lo negues Es como que yo niegue Que un día Sudamétrica Me lo tatué Pero al menos yo Cuando ya no me representaba Lo que pasaba Al menos me lo tapé Al menos me lo tapé Porque vos me decís Que yo llevo y traigo puterío ¿No? Pero Sudamétrica Era el centro del burdel Peor sos vos Que sabiendo todo Lo que hacía el Musta Te quedaste al lado de él Mamándosela como un perro fiel El mismo tipo Que yo escuché Decirme que no tenía talento Y que era uno más de montón Cuando nada más Era un pibito de 16 ¿Cómo se puede ser tan cruel? A mí no me hablé de lealtad Cuando los tuyos se endeudaban Y a vos no te importaba nada Mientras te llegara el arancel Así que ahora vas a entender Que la cicatriz de una apuñalada Por la espalda Dura más que una tinta en la piel Duro, duro, duro Sí, nosotros tenemos que ver Tenemos que ver El humor del freestyle Y la historia de Sudamétrica Que nos explican todo Tiene su trasciende Sí Sí Ey, Eddy Papu se acaba de bajar Sí Como que tuviera caído algo ¿Qué pasó ahí? La punta de la lanza de Sudamétrica Cuando venían los momentos jodidos Pero si Código y yo Éramos los que ponían la cara Y rapeaban A vos Chili Parker Cuando te vimos Capaz que decías Que eras la punta de la lanza Pero lo decías por otro motivo Cuando te diste cuenta Que el musta te estaba robando Y viste que atrás Tenías un palo metido ¿Vos acaso lo sos conocido? Por bardear a las minas Las lesbianas Los travestis Y los gays No entiendo Por qué te ensañás Una y otra vez De verdad No entiendo cuál es tu interés Si tenés corte de punk Y te vestís metalero Y sos raperos Mirá los problemas de género que tenés Problemas de género Esa es su abuelina Es linda Mirá los problemas de género que tenés Además Te eres un ego descontrolado Pero vos mis números No los hacés Te creés que sos El centro de la tierra Pero todos sabemos Que así no es Básicamente lo que yo hice En una batalla No lo pudiste lograr con tres Así que Te creés el centro de la tierra Mis números no los tenés Bienvenido al centro de la tierra Chili Es la primera vez Que LGTB Para mí que sos gay Para mí que sos gay Se lo confirmo en el round 3 Volvemos al round 3 Para mí que sos gay Si dijiste que sobresalís Como la chota de un travesti Ahí te deschabaste solo Te aseguro que pongo esa rima tuya Al día de la marcha del orgullo Y te van a decir Che compa no seas trolo Es más Es más Es más Yo creo que detrás de ese viejo machote Barbudo y rockero Se esconde un viejito popero Y carolo Que dice que le gusta Jimi Hendrix Para ocultar que en su casa Le gusta escuchar la guitarra de Lolo Ok Duro duro Ridiculizando el personaje de Chili Muy bien Es que Chili Chili Yo ya no sé si sos El criminal agresor de las vaginas O el abogado defensor de las pijas Pero cada vez que hablas Nace una lesbiana O sea que en parte es tu culpa Que ese colectivo exista No Las mujeres te odian El colectivo LGTB Te odia Solo te deben querer Escuchar tu mamá y tus hijas No te da bronca Llegar a tu casa Y que para escucharte Solo hayan 3 mujeres Con manija No Y en el Gran Rex Y en el Gran Rex Ya pensaba que no te lo iba a decir Porque te cubriste boludo Descubrió América Que le íbamos a decir Que se puso en pedo en el Gran Rex En el Gran Rex Hiciste un papelón Te pusiste tan en pedo Que no pudiste terminar de hostear Pobre Gastón Dijo que te bajó la presión Para que no se enteren Que sos poco profesional Pero a decir verdad Eso a nosotros nos chupa un huevo No es nada nuevo Verte en pedo Claramente que nos da igual Si desde Luna Park Que todos venimos viendo Que al Chile Y ese Blue Le está pegando mal Blue and Bar ¿Sí le ganó? Sí, sí le ganó 2-1 2-1 No vamos a volver a ese debate Pero no gente No, no, no No vayan a pensar Que el Chile Es un borracho de mierda No En verdad es algo estratégico Él quería que nos vayamos diciendo ¿Viste que el Chile se mamó? Para sentir que lo aman en México Viejo patético Tener el ego tan arriba Da viaje Que te hacen escribir en tus hojas Que sos alguien épico En cambio yo Sobre una gloria Escribo unas barras tan pesadas Que transmiten más que vos En tus éxitos Sí A todos los que batallaron conmigo En cierto modo Les cambié la perspectiva Logré algo que no pudo Ni la escuela pública Que FacuHDR Se siente y escriba ¡No! ¡Ay, no! ¡Me la voy a escapar en la rica! ¡HDR Vars! ¡Facu Vars! ¡Al coque! ¡Al coque! ¡Al coque lo puse a correr tempranito Y a subir videos en TikTok Mostrando cómo está cambiando Su estilo de vida Y al Chile A Chile Parker Lo voy a sacar de esta liga Abrazado a dos gays Y pidiendo respeto para las pibas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen delivery, sony! Ahí sí me gusta El Deto El Deto Sabe lo que hace De HDR a Chile Parker Sabe que no le erró Primero me lo trajo Un turro con dos hermanos presos Y ahora el hijo del policía Que los encerró ¡Noooo! 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 Después me lo trajo un drogadicto ¿Ahora un borracho? ¿Qué mierda está pasando, Gastón? Al final no sé Si soy un competidor De batallas escritas O soy un centro de rehabilitación ¡Noooo! 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 Esa no la habías entendido Porque vos no habías visto Las dos batallas anteriores No tenía idea Pero ya con lo HDR Brutal Se cambió la mente ¿Y lo de Cobo qué? Soy el mejor psicólogo De toda esta puta nación Soy el único psicoanalista Que los hace cobrar En cada sesión Vos viejo bocón Hijo de botón Te la pasas diciendo Que todo el mundo te insulta Y en verdad Me dirícen y mierda de vos Así que toma Siento y contanos Chili Esos enemigos imaginarios Están con nosotros En la habitación ¡Noooo! Psicólogo barro Pareces el niño De mansión foster No te sacas Al blue de tu imaginación ¿Sabes lo que te falta a vos? ¿Sabes lo que te falta a vos? Cariño materno O alguna imagen femenina Que te quiera en verdad Con el alma Porque se nota con las mierdas Que en vez de darte la teta El chico te dieron la espalda Seguro te criaste Seguro te criaste Mirando a tu viejo Que el máximo gesto de amor Que tenía Decirle a tu vieja Hacerme la comida Mientras le mostraba La reglamentaria Sos tan anticoncha Que seguramente Naciste por una cesárea Tenés que salir de ese área Superar lo vacío De tu infancia Así vas a dejar de ser Una persona agria Con complejo de raza aria Que suelta su rabia Diciéndole puta a la mina Que no se lo quieren coger Por el asco que es Cada vez que se escabia Muy buen delivery Muy buen delivery Sí Ahí se acaba el primer round O sigue Sigue, sigue Ahí lo dio Creo que sí Ahí debe haberlo terminado Su pollardo terminaba ahí Como por todo lo alto Cierto No sé si alguna vez Te lo dijeron Pero Sos igual al rey cerdo De los Angry Birds Sí Sí Tan suave No sabes quién es El rey cerdo De los Angry Birds Ese que está ahí Ahí No, no, no Esta no Poné la versión Edit No, no, no Pero es que si es igual Es igualito Pero él también se parece A Sacarrilla No, no No, no No, no No, no No, no Porque si Te parece físicamente Pero tenés más cosas en común Con otros cerdos Para hacerte sincero Son más parecidos De cerdos mutantes De las tortugas ninja Pero elegíete por la forma En la que te manejas Como rapero Porque el rey cerdo Es un cerdo malvado Que quiere engañar a unos pájaros Para poderle robar Y comer sus polluelos Y el chili El chili se la pasa Encerrado en su casa Sin subir nada nuevo Ni muestra nada De su vida privada En las redes sociales Por miedo ¿Qué pasa? ¿No la entendieron? Básicamente los dos Se la pasan de lejos Mirando lo que hace la gente Que sí tiene huevos ¿Y no saben lo podrido Que me tiene con las barras De fútbol Este viejo aparato ¿Todo tiene que hablar De Maradona Para que sea una barra? Chupame la pija Viejo gato Maradona En el 84 4 Así Así de pelotudos sonás Y lo peor de todo Es que hay gente que dice Que vos haciendo esa mierda Sos un distinto Silencio por favor ahí Por favor sin faltar el respeto Sin faltar el respeto por favor Maradona En el 84 Así Así de pelotudos sonás Y lo peor de todo Es que hay gente que dice Que haciendo esa mierda Sos un distinto Vos un distinto Chupame bien el pingo Maradona En el 85 Pará, pará ¿Retomamos un poco? Maradona En el 85 Che, Chili ¿Viste quién es El nuevo CEO de la liga? Lo viste seguramente Callando a tu gente recién ¿No? Chili ¿Viste quién es El nuevo CEO de la liga? ¿No te sentís Un poquito incómodo? Digo Porque te la pasaste Banda de años Boqueando Sin que te respondan Ese monólogo Lo que son Las vueltas de la vida Tanto que bardeas A las minas Y tiras tu discurso De homófobo Ahora terminaste Siendo empleado De un papo ¿Viste? Te convertiste En ginecólogo Oh Papoas Que situación incómoda De papo Hablemos en serio Chile Hablemos en serio Chile Chile ¿Por qué tanto odio Desenfrenado hacia el sexo opuesto? Decime qué es lo que te pasa Porque yo cuando pienso en una mujer Me acuerdo de mi vieja Y mi vieja Era una madraza Cuando mi viejo falleció Ella y mi hermana Tomaron las riendas De toda la casa Pusieron el pecho En tiempo Donde hasta para los útiles Del colegio La guitarra escasa Día y noche En una pizzería Amasando a mano Y hoy pueden ver Como yo con mi mano Muevo las masas Yo no sé qué relación Tuviste con tu vieja Para que sientas Sus propios derechos Como una amenaza Porque en México Dijiste que si sos hombre Y te divorciás Cortate las venas Porque tus hijos Se los queda esa puta Aunque no sea una madre buena Qué pena Porque ahí es donde Las dudas resuenan Qué pruebas Tenés para decirnos De que tu madre fue buena Si su hijo es capaz De decir que todas las minas Son putas en un escenario Siendo el papá de dos nenas Dios Hoy voy a hacer Que la poca escena Que te respetaba Ya no te respete En el patio de tu casa Te voy a dejar en blanco Literal sos un viejo sorete En el face off En el face off Me dijo que le dijeron mis barras Para que yo ande desconfiando De mi gente Dejame decirte Que en el barrio se sabe Que cuando los sapos cantan Es que la lluvia se viene fuerte Mi pluma es la vara de Sao Con el siendo invisible Es capaz de la muerte Decime Blue One Por cómo voy a dejarte La face off Cuando saque el machete Tu gusto por las mujeres Parecen los rounds de Marquito Te aburren si pasan los 20 Hay pan para todo, ¿eh? Si se le fue la mano Es cierto Tu gusto por las mujeres Parecen los rounds de Marquito Te aburren si pasan los 20 Te haces el de barrio Pero en tu barrio Te respetan menos Que no sean los molinetes Y hay gente que dice Que este boludo Iba a ser mi más duro oponente Hay gente que dice Que este boludo Iba a ser mi más duro oponente Decime que voy a temerle A un viejo meado Que cae el evento Con gafas de sol Y que dice Que nunca pierde Despierten Y traiganme una cola juguetona De afuera Para la siguiente Porque si el Sony Se mete a la boca del lobo Tenga por seguro Que el lobo seguro Amanece sin dientes Round 1 Vamos a decir algo Dígalo Algo Algo Lo que dice Es muy digerible Porque uno entiende Muchas cosas No usa tantas barras De nobles sentido De principio a fin Es barras Y por eso Para uno Es como tan difícil Entender Entonces Yo calificar una talla De estas Tendría que entrar En contexto De cada barra De Chile Total Y conocer de cada técnica Exacto Sony es muy bueno Diciéndole Factos a la gente Y dando pues Es su uso Dando en el mundo Que es Pero es por eso Porque uno lo entiende Pero a Chile Hay muchas cosas Que a mi se me pasan Pero son muy tesas Porque hubo dos Uno ve que sabe Que es un teso Dos o tres Que explica Uno y yo Al otro como Escucha Doble sentido Hasta triple sentido Esa es la vuelta Muy buena Yo creo que Por dos A lo que dijiste Sin embargo Si me tuvieran Pues que poner Ahí no Pero mojese Y diga a alguien Me es difícil Por eso Yo creo que Fue un poquito Más complejo Lo de Chile Parker Lo de Sony Me estaba pareciendo Muy contundente Pero creo que Alargar el round Cuando dijimos Déjenlo hasta ahí Si hubiera dejado El round hasta ahí Hasta se lo debato pues Pero creo que Esa alargada El round del final Antes terminó Fue de De ensuciarme el round Como iba de bien Porque iba muy bien Hombre Exacto Yo estoy de acuerdo Fue un date Serio Y ahí para arriba Lo de Angry Birds Y tal Ya 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 Empezó a degradar Que la mamá Que mi mamá Ya Hasta ahí Ya sabemos Que él es En contra El sex Pues Es su 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 Banderado De Chile Ya lo había dicho Eso Es innecesario Redundante Redundante ¿Cierto? Durante el evento Unos rappers En el público Interrumpieron Un round de Sony A lo que Papo Se bajó a callar Sí Eso Eso vi que estaba Pasando ahí en la vuelta Fue más Fue de más a menos Sí Fue de más a menos Para mí De Chile Uno cero Pues Sin entender Pues todas las barras De Chile Y toda la vuelta Pero por eso Porque no entendí Las barras de Chile Por eso Pero bueno Vamos a ver Cómo sigue Round 1 Pedazo de 10 Compete Maradona En el 87 Ok Pero me gusta mucho Algo sí A destacar de Sony Me gusta mucho Su delivery Y las skills Que hace Tiene más skills Que Chile Parker En rapeo En fluidez Pues sí Tiene mucho más Que Chile De forma En skills De forma No de fondo Hay que tardar 20 minutos Sin tirar una barra Eh Eh Jodido Eh Se merece un aplauso Eh Bueno Se merece un aplauso Tequete 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 Le digo Pará Mirá 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 Que te rompo Aunque te tenga cariño Fue gracias Y fue gracias Al misionero Porque Ay Pues hostia Tupar pija ¿Cómo va a ser Tupar pija ¿Cómo va a ser Tupar pija ¿Cómo va a ser Tupar pija Tupar pija 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Te falla la cabeza Boludo 1 a 0 Escuchá ¿Por dónde iba? ¿Qué dije? Al finito Al finismo Con navaja Forzar lágrimas Hablar de tus padres Tu infancia de mierda Esa es una entrevista Tuya promedio Fernando Gago En el final de su carrera Te la pasás llorando Y dando lástima En los medios Encima Ahora te haces El feminista Y por eso Encima No dice Encima Encima Lo acaban de ver Dice Yo Yo feminista ¡Qué mentiroso! Un chile parque Es un showman Es que algo bien Este man O sea Porque el man Es gracioso O sea El carisma del man Es muy real Pero lo que no me gusta Es cuando Tratan de ser así Como una forma Como muy rara Que no son En realidad Así Charroso Como forzado No Este marica Sí Escuchá Encima Ahora te haces El feminista Y así te voy a tratar Acostumbrate Voy a demostrar Que Chili Parker Es de barras Y Sony De pilate Viste Y Sony De pilate Para vender humo En tus batallas Siempre sacate A tus viejos Esa es fija Los pibes Tirando barras Ponchland Y el gordo Sacando la huija Ahora entiendo Esa Y el gordo Sacando la huija ¿Ve como se pega Boludo? Y el gordo Sacando la huija Ahora entiendo Esa cadena Tu carrera No es natural Tiene heridas Y eso no es un misterio Pero eso No es un body bag Víctor Frankenstein Es por sacar muertos Del cementerio Ten Usar a tus padres Es ser una mierda De hijo Pero de vos No me esperaba menos Aunque en tu última batalla Mejoraste Te pusiste a defender Papitos Ajenos Porque sos un come Mirá, mirá Mirá la cara del troll Ay Lo que dijo Porque sos un come arroz No tenés código Porque sos un come arroz No tenés código Lo disfrazás de cortesía El gordo Es de los que cuando te separaba Y le dice a tu ex Él no te merecía Y son factos, eh Factos Con el coque Hace un año y medio Sacaste un tema Re compas Esa amistad Nunca la cancelaste Su problema Con la Joaquí Siempre te chupó un huevo Viste que te servía Y lo utilizaste No Los problemas Son los celos La Joaquí te encanta Esa es la aposta Pura y franca Por eso lo traicionaste Mister Sosa Scarface No pudiste soportar Que Montana Se llevara a la blanca Ay, Dios La blanca barba La Joaquí ¿Y qué pensabas? Uy, parcio Eso está brutal Que ibas a salir limpio Porque la pelota No se mancha Si vos le tomás La leche al gato Con tal de seguir En la cancha Se te escapó La tortuga Soñando ser marginal Y que la Joaquí Sea tu amorcito El gordo Quiere ese papel Yo se lo facilito ¿No vieron? Detrás de las barras Adiósito ¿Eh? ¡Duro! Pásame agua Si es que le está petardiendo El micrófono a Chibi No, esa de la Joaquí Ha sido la mejor barra Por lo menos De las que he entendido Ha sido la más Tesa, farce Adiósito Como ya vieron A mí se me baja El precio Se me ningunea Pero eso no me preocupa Porque en las redes Pueden prenderte fuego O hacerte más grande Según como utilicen La lupa Cada una de mis líneas Tiene vida en su interior Sepa el que no las agarra Por eso seré más reconocido Cuando se hagan eco De mis barras En cambio Tus barras Te las escriben A la gente Le mentís Y cuando te olvidás Los rounds Tenés un apuntador En la espalda Como si fueras actriz De los que están Atrás tuyo Te nutrís Geometría básica Usás al compás En la esquina Para que te tire líneas Y eso es una bisectriz Un aplauso para el compás Que le escribe la barra Que le escribe la barra Y le coge la novia Cuando el Diosito Yo pensé que era Que le está diciendo Y a Diosito No La Juaki estuvo en una serie Y Diosito Es un personaje De una serie argentina Y creo que la Juaki Sale en una serie El Marginal Si no estoy mal Es que sale la Juaki Si sale como pareja De Diosito En el Marginal Es que es mera barrota De pilates Feminista también Pilates Mirá con esa cara Te cogió la novia No lo puedo creer Y está en tu esquina Boludo No la puedo contar Es compásos O es compi No en la organización Lo sabía Es el compásos Mi papá Como ya lo dijo Era policía Y sé muy bien Lo que de él Vos pensabas Yo estoy orgulloso De la educación Que me dio Y como la comunidad Ayudaba Tu papá Era vulcanólogo Un científico Esa no me la esperaba Siempre mirando Las erupciones De los volcanes O sea Violaba Violaba el lunes Violaba el martes Violaba toda la semana Encima era un tipo Muy familiero Se violaba Tu hermana Y vos lo defendías En las entrevistas Decías Cualquiera comete un error No todos pueden tener Una vida prolija Porque claro Quien no se confunde Y se coge A su propia hija Y vos lo defendía Que sabía mucho De música Que era un tipo Piola Como que Era el bebé Contempome Porque la viola No Vos en el sub Te rapeando Por moneda Y ella en tu casa Con tu papá Sin que nadie La socorra Y no es que quisiera Que le diera Mucha propina Cuando le digo Que rogaba Que pase la gorra No 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 Marra boludo Me entiende Ves Ese es el silencio De que estoy diciendo Algo pesado Ves Si Silencio es pesado Es demasiado pesado Que su papá No consumía Confirmado por el mismo Soni Ay madre No ves Gorra igual policía Ajá También dijo Que su papá No consumía Dale gordo Media pila Que tu papá No se drogaba Si tenía dilatada La pupila Ahora yo te pregunto Si dentro del rap La pupila Pupilo Pupila Dilatada la pupila Ahora yo te pregunto Si dentro del rap Para vos Ahora yo te pregunto Si dentro del rap Para vos Estás mal Ser hijo de un policía Ser hijo de un violador Que mierda sería Dios Que mierda sería Arte A mucha car Quería crudeza Esta disciplina Es un arte marcial Para atacar Todos los ángulos Hay que ser elástico Por eso En esto de las barras Yo soy cinturón negro Y soni Cinturón gástrico No Que te lo tendrían Que te lo tendrían que haber puesto Por afuera Mata hambre Para disimular Lo panzón ¿Viste? Ahora tengo algo en común Con tu papá Yo también te di con el cinturón Yo también te di con el cinturón ¿Se me corrió esto? Ahí va Se me retobó uno de mis hijos Pero hasta acá lo dejé que ladre Robert De Niro En una historia del Bronx Le estoy enseñando a Sony Que yo soy el padre Así ¡Ping! ¡Ping! ¡Hey Dios! ¡Fuerte ruido! ¡Diva Bazoca! Le tiró un round 3 de Sony En el round 2 ¡Teque, teque, 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 teque! Y se la cogió en serio El padrino, sí Están los beef en YouTube Están los beef ¡Va! ¡Vamos! Así que ustedes Pagan la entrada Por su round 3 No se coman el chamucho De este versero De esos Yo ya te di dos Y todavía me falta el tercero Round 2 ¡Sangre de violín! ¡Sangre de violín! De violador ¿Dónde te voy? ¿Van a ser una de las manos? Háganle Eh... Opiniones round 2 No, para mí Más teso el round 2 Que el primero Bueno, no sé Es que volvemos a la opinión Si yo necesito Eso muy raí Muy raí Muy raí No, le volteó la torta Desde... Todo lo que vimos De lo eco que Sony Se lo volteó Le volteó la batalla entera Sí, sí, sí Le arruinó O sea, le desdibujó toda la narrativa a Sony En un solo round Como quien dice Utilizaste la historia de otro Cuando lo único que quería hacer era esto Como un recurso y ya La de Pupila fue la más cruda Sí, fue la más cruda Con qué cara Sony ahora Es que uno como enfoca después Un round 3 Después de este 2 Es que este 2 es muy fuerte Y cortico y conciso y al pie No lo alargó más de lo necesario Es que es eso Es que Sony Yo creo que eso es lo que le va a hacer Le ha perjudicado a Sony Que es que se alarga más de la cuenta Sí Él ya tiene el pic ¿Qué dice ahí? Le jodió todo el personaje de justiciero Sí Sony iba como con el El de defenderla Lo que debe ser bueno Lo correcto y tal No solamente a él A todos Con todos así o así Y ya paila Ah, que muy justiciero Que no, a ti Que la gorra quiere decir policía Sí, gorra en Argentina es policía Vamos a seguirla a nosotros El tombo, el tombo Y Vamos a seguirla a nosotros Porque él ya la vio igual Vamos a hacerle eso Para que nos descanse a escuchar Acá, nos va a esperar Chisoli, está ready Hablá de mi papá, dale ¿Sabes qué? Le voy a hablar muy en serio, gente Mi viejo Sí Abusó de mi hermana Y recién después de que falleció Fue que nos enteramos Aún así Mi hermana lo perdonó Por eso es que yo con él No le voy a decir nada Aunque sí Sé que tengo reclamos Aunque ¿Sabés por qué es peor ser el hijo de policía? Hijo de remil puta Pedazo de gordo quebrado Porque seguramente vos violaste una banda de pibita Pero tu viejo policía lo habrá borrado Pero es un supuesto Sí, no son factos Esos ya no son tan factos ¿Y cómo se va a poder saber si son factos Si es hijo de policía? Nunca vamos a saber si son factos No lo sabremos Mera vuelta, parce Con esto ya paila Se viene el error de Sony Nada es peor que ser hijo de un violín No son facts Sí, obvio, obvio Estoy haciendo memes Siguiendo el meme Pero Buena decisión o mala decisión ¿Pero quién es culpable de ser hijo de un violador? Ya, obvio Sony no escogió eso Sony no escogió el papá que tuvo Y en medio de lo que tú No se vino a dar cuenta Si no, ya cuando el papá falleció Pues porque la hija habló Pero bajo esa carta No puedes jugar entonces Ya acusando a los demás La carta de... De violín De ser mal padre Eso, de mal padre O de hijo de un policía O así Sí, esa es la vuelta Ah, ok Si no conoces como ¿Cuál es tu pasado? No puedo echarme Exacto Porque eso puede jugar Seca jugar Seca jugar mejor sus cartas Sí, sí No tenía por qué aceptarlo O sea, para qué responder eso justamente Se hubiese quedado callado No ¿Será? Porque a uno le duele En el momento En el momento Lo sintió bien como ¿No le duele? Le duele Y quería dejarlo claro ahí Porque a veces El que calla otorga Y Sony de verdad Tiene un sentido de pertenencia Por esa situación Con el papá y todo No, es algo heavy Es que nosotros No podemos estar hablando De esto tan deliberadamente Es una situación real de Sony Eso solo lo sabrá Sony muchachos O sea, también También por favor O sea ¿Policía? ¿Hijo de remil puta? ¿Pedazo de gordo quebrado? Porque seguramente Vos violaste una banda de pibitas Pero tu viejo policía Lo habrá borrado Rebutan 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 Me chupa la pija Round 2 Sí Los que me conocen Saben 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 que soy Big Boxer Desde Huachín Por eso no se van a sorprender Cuando Vean esta descarga En kick El tambor Lo tengo cargado Te llena el bombo De kills Y cuando escuchen Caer tu cuerpo muerto Es que te redormí Yo redormí Esta gang Esta que quema Por eso te vuela el hi-hat La gente aplaude Clap, clap Yo soy vital en las bars Como el beat en la zap Cuando no tenías plata Si no hay beatboxer No hay rap Y vos dirás ¿Qué onda con este tirándome barras de beatbox? ¿Por qué no me rapeé algo más certero? Tranquilo, chile Que los Te esperan en el tercero Y los escraches Escracheado Los escraches Muy bueno Increíble Yo no sé si te da el valero Para aguantar las cosas Que hoy vengo a decirte Hasta ahora No vi que ninguno de tus rivales Caiga tan ensañado en partirte Hablón Le ganaste a 3-0 Pero cuando te pegó un poco Todos vimos como tosiste Chilí Chilí, qué cara pusiste No te gusta que te hablen de tu hija, ¿no? Pero después Contraleptos lo hiciste ¿Viste? ¿Viste? Vos solito en el barro te metiste Y te pusiste a hablar mierda De las familias de otros Como si fuese que tu familia no existe ¿Se puede hablar de tu hija? ¿Se puede hablar de tu hija? ¿Tú no? ¿No es así como Alepto se lo dijiste? Así que le dedico esta barra a tu hija Para que sientas la bronca Que nunca en tu puta vida sentiste A la hija del chile Mentira, Nayara Yo a vos no pienso agredirte Además, ¿qué puedo decirte? Lo que se hereda no se elige Vos no tenés la culpa De haber salido del huevo Del pelotudo del que saliste Ok, sí Pero eso hubiera sido mejor Si fuera una barra con doble sentido No solo un punchline directo Ahí es donde digo yo Sony tiene buenos ataques Pero le falta un poquito De darle el doble giro a la tuerca El punchline está muy bien clavado Pero falta esa parte de creatividad Para una escrita sí Para una escrita a este nivel Yacyr se requiere de escrita Y con un rival así Y con un rival así Tal cual Tal cual Es un buen punchline Pero termina de El huevo del pelotudo del que saliste Exacto Exacto Porque la puesta en escena es buena El delivery es bueno O sea El punchline está bien clavado La narrativa Me falta es eso Me falta ese doble susto Pero hay un par de pelotudeces Que me interesan Por ejemplo ¿Dijiste que Luis Miguel No podría ganarte? Es para pegarte una milanesa También dijiste Que por cómo era yo Nadie me contaba Las cosas que hacían En Sudamétrica Como empresa Como si fuese Que me interesa Saber los negocios rancios Que hacían dos viejos Por debajo de la mesa ¡Ah, qué bien! ¡Buen comentario! ¡Bes esas! ¡Bes esas! Luis Miguel ¡Bes! También me dijiste Que si me llamara Chayanne Para hacer un feat Iría corriendo Obvio ¿A vos qué te molesta? Tu vieja debe saber Más de Chayanne Que de Utanclan Así que del amor de Nora Yo soy el que está más cerca ¡Ay! ¿No te gusta Chayanne? Seguramente lo odias Porque se lo pasaba Escuchándolo a todo volumen En vez de tus letras Y claro ¿Cómo no va a darle bronca Al torero Si Chiliparque quiere ser El único portador De las red flags ¡Ah! ¡Dang! ¡Red flags! Es más Te traje dos barras En cada mano La primera Va al centro de la zapán Te levanto en el aire Te dejo clavado en el piso Fatality de Baraka En el MK La otra barra Acaba dejándote un giro En el centro Y pongo tu sangre a circular A 360 grados A punto de evaporar ¿Qué pasa? ¿No la captás? Esa es la única forma Que vas a poder decir Que hoy Te maté con una barra Hecha por un compás ¿Qué onda con esa gámbar Toda rancia? La de A esta le puse La concha de tu madre ¿En serio te causó gracia? Te juro que me reí más El día que nos hizo El empate de Francia Es más Es más Para vos te traje esta Que le puse Le puse tu infancia Porque suena que tiene un pa Pa Que promueve la intolerancia Uff Esos son barras O sea Vos en el hip hop Ya no tenés relevancia Sos solo otro residente En la ciudad de la furia Pensás que todos quieren ser como vos Te falta pelarte Y sos otro residente En la ciudad de la furia Si Si cuando fuiste a México Si cuando fuiste a México A línea 16 Le rapeaste al aire Porque Arkano te suspendió Te invitaron a la Suprema Corte Y todos te tiraron Dos barras de onda Después todo el mundo Te ningunió Le tiraste al sindicato Al detto A Papo Para llamar la atención Pero nadie te atendió El chile se enamoró De las batallas escritas Cuando gritó ¿Saben por qué? Sí Y por fin alguien le respondió Por fin alguien le respondió Hiciste un tema con el doctor Sharao para el doctor Hiciste un tema con el doctor Hasta hoy La mejor colaboración De tu vida Y lo que hiciste Fue una mierda Parecía que estabas Rapeando acá arriba Pasa que haces Tantas batallas escritas Que como hacer música Se te olvida Parecía la ambulancia De GTA Todos vimos como ese doctor Te pasó por encima Matar a este perro Ni me fatiga Le tiro un dardo Y se queda quietito ¿Vos con qué me vas a joder a mí? ¿Con que me viste Rapeando por TikTok? No me rompa los huevos Coquito Si vos en el Instagram Más que el inventor del rap Argento Pareces Moni Argento Lo digo por el Cafecito Cafecito Chile tiene cafecito Bastante millennial De tu parte Yo no tengo tiempo Al Pepe Como para andar fijándome En ese tipo de boludeces Pero solo para los curiosos Les cuento los tipos De servicios Que te aparecen Si pagas la normal Te mando una foto pata Y si pagas la premium Se te ofrece Un video del chile Todo enjabonado Y entangado Diciendo Pugliese 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 ¡Ah! Berretín Esta me dio más alto Que la de los calzones de coque Bien Cambiemos de tema Porque vomito Chile Todos saben Que contra Blue One perdiste Pero vos Negando las derrotas Como siempre Chile Ya estás grande Tenés que aprender Que las derrotas Te vuelven alguien más fuerte Pero igual Ver al viejo Negando que perdió No es algo Que nos sorprende No es la primera vez Que vemos Que el más duro Va en contra De lo que pide la gente No, no No tiro barra yo Si desde que perdió Con Blue Se despierta Con cara de orto Ni siquiera Ni siquiera Se lava los dientes Tampoco se lava la cara Que ya va y se pone Los mismos lentes Duerme con el chaleco Y con el llorcito Bueno, no lo trajo hoy Pero duerme con el chaleco Y con el llorcito Por si es que le pinta Un fulbito de repente Pero no lo hace Por miedo Y ni por ser sucio Gente Lo hace por miedo A sentirse Muy diferente Quedó traumado Ya fue Chili Pregunta seria Seria ¿Cómo mierda Te vas a pelear Con un dron? Contesto No sé ¿Cómo mierda Te vas a pelear Con un dron? ¿En dónde quedó El Chili Parker El metalero El que se hace Siempre el malón? Ante la más mínima cosita Que te generó La más pequeña distracción Te salió la loca De adentro ¡Ay, producción! Mirta Legrán Ah, ya Ya sé por qué Carajo, mierda En la batalla De bruján Chili, ¿cómo te vas a pelear Con un dron? En serio Te vas a la chota ¿Sos tan pelotudo Que no te das cuenta Que lo hacen por tu beneficio Pedazo de idiota? Igual Yo entiendo Por qué estaba tan enojado Al punto que se puso Hasta el dron en contra Es que ese fue El único overhead Que entendió El resto Pues no lo entendió Mi compa Chili Parker El único rapero argentino Que tiene hinchada ¿Hinchada qué? ¿La próstata, viejo puto? Sí Es que sí El Blue One Te voló la cabeza Delante de tu hinchada Y no podés mentir Estabas nervioso Pesado Y pasado de boca La peor de todas Las versiones tuyas Que te vi Pasaste de ser Amigo del público A volverte un Public Enemy Todos lo vimos Saludando a la gente Mientras lo mataban Chili Kennedy Aunque no tiene cara De Kennedy ¿Sabes qué tenés cara? Tenés cara De que te hiciste Punky Para llevarle la contra A tu papi No, peor Peor, peor Tenés cara De que seguís creyendo Que es mentira Lo que dijo la Joaquí ¿Qué vas a decir, Chili? ¿Que fue por conveniencia? ¿Que no es verdad Lo que dije? Hacelo Total hablar es gratis Tiene que aparecer La piba muerta Para que confíes En mi denuncia ¿No? Dignas palabras Del hijo De un rati Madre mía Qué duro Sos peor Que Marquito del Jala Hablando gilada Diciendo que yo Con el coque ranchaba Sabiendo que dije Que me obligaban Después No quieren que creamos Que a sus parejas La fajaban Pero los ves en el escenario Avalando a la persona equivocada Por algo es que no me gritaban Y los ves como Por algo es que no me gritaban Y los ves como La cara se la tapaba Mientras yo rapeaba Cosas que todos sabían Pero nadie contaba Ninguno de ellos es el Montana No afirmo ni niego nada Pero seguro que más de uno Tenía una ex pegada Y te voy a decir Una verdad incómoda Que sé que a vos Te daña la autoestima Cuando estabas En antipáticos El tigre blanco Era el que mejor Tiraba rimas Yo estoy seguro Que muchos te lo decían Y aunque él era tu compa Y vos lo querías Eso en el ego Te dolía Ahora entiendo Por qué se rumoreaba Que al tigre blanco Le envidiabas la mina Nah Igual Ni cabida Porque después Saltan a decir No, el Sony El Sony es una vieja chismosa Ah, pero después El Chili Parker Pone una captura de pantalla De Facebook de Blue One De 2016 Y, ay, qué persona estudiosa Vine a echarme un cago En la cara De toda la escena De rap ortodoxa Porque veo que están Como putas celosas Porque yo en tres batallas Alcancé los números Que ellos en diez años De carrera Ni siquiera los rozan Si acá Entre todos Se investigan la vida Entre todos Y entre todos Se pegan con esas cosas Al final son todos Unos traga leche Pero cuando le decís algo Son todos intolerantes A la lactosa Son todos intolerantes A la lactosa Si aclan Aclan la veaste De su hija A Lepto de su bebé A Marquito de su mujer Hablón de su esposa Así que digan la posta A ustedes no les molesta Que yo sea una vieja chismosa Les molesta Que yo haga la misma mierda Que ustedes Pero que cuando esa mierda La haga Gisoni Sea una mierda existosa Y la gente anda diciendo cosas Como que nos parecemos A los padrinos mágicos Cosmo y Wanda ¿Lo viste? ¿Lo viste? Me encanta El chili me dice verde Pero el chili ni rosa Las barras pensadas Que el Sony le manda Igual El color de nuestros pelos Me hace acordar A lo que pasó Con tu banda Todo el mundo sabe Que Cosmos Se separó Por culpa de Wanda Esa tampoco la entendí Pero bueno Padrinos mágicos barras Y el chili Me va a decir Que soy cumbiero Que no es de rapero Pero todo eso Ya me lo dijeron En una banda Igual yo Haciendo cumbia Soy más rapero Que muchos raperos Y tengo el barrio entero Tirando gambars Además a vos Te gustan los del bohío ¿No? A mí también me seba Esa es una cumbita vieja Que a mí también Me encanta Así que te voy a dedicar Una de los del bohío De parte de toda esa gente Que traicionaste Que hoy en día Ya no te banca ¿Quieres escucharla? ¡Sí! De vuelta ¿Quieres escucharla? ¡Sí! Mira Chili Esto es show No es la pelotude Concha de tu madre Dice así Pero muy larga Sony Ninguno de tus amigos Ahora te rodea Poco a poco Se borraron No los busques más La vida es como Una fruta madura Una fruta madura Caída El que ayer te admiraba Hoy te pisa el pasar Round 2 Chili Dedicado de parte De toda esa gente Que traicionaste Que hoy no quiere verte La cara de la puta vida Y de paso Les cumplo la cuota Que me pedían Los mato Mientras le canto Una cumbia De quita por día Round No termina No termina De conectar Como que buenas ideas Buenos ángulos Pero le falta impactar Un poquito más Pero llega un momento Que se le va un poquito Que te han peleado De chistes De retines Si aquí decían Que en una batalla Tan importante No es muy conveniente Tirar berretines En una batalla Tan importante Primera vuelta Para mi Berretín chiste Para mi 2-0 de Chile Que te han peleado ¿Ah? Si Cosmo tocó Hace dos semanas atrás Yo para que vayan viendo Chamuchín Nadie se va a confundir Quédate tranquilo Pero el rapero no Y presten atención Porque Cada vez que hablé Después él quiso hablar Y lo mío lo tapó ¿No? Vamos con el tercer round Y quizás el último De la noche A la gente Le podés vender Tus chismes Que cantás Verte hacer boludeces Les parece divertido Lo que no le podés vender Son esas barras Que no tienen contenido Aprende de tu novia Que en el backstage Reparte el Instagram Cuando estás distraído ¿Qué quiero decir? Que tu novia Viene a la bazoca Y sí Vende contenido Barras y factos Barras Y no pongas cara No Nadie la conoce a Sol Acá nadie la conoce a Sol Nadie Después le pasó el Instagram Barra Mirá Mirá compás Seguro que ya se la cogió No Es que este man Es muy pasado Es demasiado pasado No me toco No te lo toques Escuchá Que no tienen contenido No te lo toques Porque sos el jardín botánico Hay algo que me está sonando Hay algo que me está sonando Pero el expansor Sí pero el expansor No lo puedo sacar Ahí Ahí se me escucha Disculpen Pero estoy sintiendo el ruido ¿Estamos? ¿Se me escucha? Ahí sí O ver chá Dos factos en la misma barra Porque aparte Para que el gato te dure Gastás guita Como si hubiera ganado El Kini Y eso Es consecuencia de tener un violín En tu casa O no Paganini Pagarle una mina Para que se deje coger También es parte de tu lucha Por las mujeres Pero ya sé Es Sony El justiciero del feminismo Chile No exagere Antes de su batalla Con brillante Lo llamó Tengamos una batalla Sin chumerío Solo rap Eso le dijo Pero después Le tiraste un par De personales Sabiendo que Entre el público Estaba su hijo Sacando que sos Un hijo De remil puta ¿Qué era lo que No quería que te dijeran Que tan rápido Sacaste las garras ¿Sabes qué? Yo lo sé Y lo voy a contar Pero primero Voy a tirar un par de rimas En forma de barra Vamos a ver Si lo sacan ustedes Miren lo incómodo que está Miren lo incómodo que está Escuchen ¿Qué van a hacer? Le voy a pegar eso A ver Bueno, el gordo dijo ¿Cómo voy a batallar Con un dron? Acepté una batalla Con vos Boludón Son las barras Barra Barra dice No sé si tenía una barra Boludo Escuchá Va a la pista A ver Si alguno lo saca Levanta la mano El gordo es tan antisistema Que mira las pelis Por cuevana Aunque la mala conexión Le cague los finales Yo le quise prestar Mi cuenta de Netflix Y me dijo No Me gusta mirar Las ilegales No Un momento Y ahí ya lo saben Y ahí ya lo saben Va otra A ver si la agarra Yo pensé Que cabeaba mucho Pero el gordo Es una luz Es un lince Yo comprando Six packs Y el gordo Comprando packs De 15 Y esto se sabe Esto se sabe Te acordás Cuando le comprabas Packs a menores Y con eso Te quisieron extorsionar Llamabas a todos Llorando Que necesitabas guita Porque en Cana Ibas a terminar Pagarle una menor Para verla desnuda También es parte De tu lucha Por las mujeres Pero ya sé Es Sony El justiciero Del feminismo Chili No exagere Pero esto no termina acá Porque al gordo Le pintó el fotógrafo Y se empachó ¿Te acordás Cuando le mostrabas Como te pajeabas A una menor El hermano Encontró las fotos Y te escrachó ¿Te acordás? Mostrarle la pija A una menor de edad También es parte De tu lucha Por las mujeres Pero ya sé So Sony El justiciero Del feminismo Chili No exagere Y hagan memoria Hagan memoria ¿Se acuerdan cuando Mandaba los videos A Red Bull Y nunca era aceptado? Él decía Es porque soy gordo Negro y feo No Era porque Estabas cancelado Estabas cancelado Y él va a decir Que todo esto es mentira Y bueno Ese es su punto de vista Esas fotos existen Las denuncias existen Por un motivo lógico Yo no las puedo poner En la pantalla Pero una sí Justo ahora Que no se vaya a Sony Ahí estamos Y él va a decir Que todo esto es mentira Pero bueno Ese es su punto de vista Les dije Esas fotos existen Las denuncias existen Yo no las puedo poner Entenderán Pero hay una Hay una que se las puedo mostrar No sé Si ustedes quieren Si ustedes quieren Pueden poner esa foto Por favor Pasame Alguien estaba gozando Mirá esa cara Qué descanso Llamen a protección de animales Se están acogotando un ganso Y repito Él va a decir Que todo esto es mentira Y bueno Ese es su punto de vista Pero si fueras una piba De 15 años Y un pajero Te estuviera acosando Ese sería Tu punto de vista Te querés morir Y voy a subir Toda la foto Eso es lo peor Que vos lo que decís No podés decir nada Y yo Te voy a rem Vamos a ver Si ahora hacen Videos en contra de Chile Las amigas De este boludo A mí me preocupa A sus seguidores Porque esto es lo que Su fandom absorbe Espero que Sony Entienda que esto está mal Y que en el porno No estorbe Le mostraste la chota A una menor de edad Actor porno de cabotaje ¿Qué pensabas Sony? ¿Qué pensabas? Que la nena Te iba a dar un puntaje Escala del 1 al 10 Un 7, un 8 ¿Te parece un puntaje Sincero? Pero la piba Miró la foto Y dijo A este Manicero Se Barra Y en este momento En este momento Pueden entrar en Instagram En Instagram El Sony Manicero El Sony Manicero Es del 2017 Y ahí hay más fotos todavía ¿Qué vas? Momento Acá el único Que lo verduría Soy yo ¿Qué le vas a decir A Matías Martín Es un bueno de Chile ¿Qué le vas a decir A Matías Martín Cuando de nuevo Te entreviste A Julio Ley Bayayo Alguno de esos programas Donde ya estuviste Algo vas a tener que inventar Porque en los medios Te van a hacer boletas Ah, ya sé Decile que Barney Le quería hacer La fiestita a la nena Gordo Violeta ¡Gordo Violeta! ¡Violí como el papá! ¡Violí como el papá! ¡No! ¡Exacto! Arce se pasa al Chile Pero esto no termina acá Lo siento ¿Sigo? Ah, pensé que pasa algo ¿Vos lo sabés? Yo lo sé Vos lo sabés Y acá también muchos lo saben Que en tu esquina Siempre traes a uno Que le pega a la novia Y lo sabés Ahora no está Hoy Hoy no está Hoy no está En serio No es compás Pobrecito Te tiré un centro Boludo Te tiré un centro El primero Con esa cara Soy el primero Que desconfío ¡Eh, boludo! ¡Eh! Te voy a sacar Bailar toda la vida Boludo No me podés ni hablar A mí, boludo Cerrá el orto Escuchá Háganme cuenta que estaba ahí En tu esquina Hay uno que le pega a su novia Demostrá Que la última vez No hablaste al pedo Dale, gordo Ahí tenés al público Justiciero Andá y señalalo con el dedo Pero como no está La movida es que ¿Vieron que el gordo No es una mentira? Escuchá Pero acá viene La mejor parte del chiste Ese hijo de puta Que es tu CM Ese hijo de puta Tu amigo Le quiso pegar A tu ex novia Delante tuyo Y vos no la defendiste ¿Viste como lo sé? ¿Viste como lo sé? Y lo saben un montón Le quiso pegar A tu ex novia Delante tuyo Y vos no lo defendiste Pero sí La defendió a la Joaqu Porque está pegada Para que sus redes Sean más grandes Usó al feminismo Se hizo viral Por la pegada ¿Qué haces Alberto Fernández? ¡Ah! No, parque Está destruyendo El personaje de Sony Todo el imagen Que Sony venía Mostrándola Está destruyendo En esta batalla Todo el tiempo Instagram Auspicia Bazoca Momento Uy, qué bandido A mí me tildan De facho Y con el hijo De puta de Videla Me comparan En el acto Pero en algo Tienen razón Chili Parker No miente Y en la bazoca Gobierno de facto Gobierno de facto Yo Que no se vaya Yo Soy anticomunista Como Perón El que de la plaza Los echa Entre un zurdo Y chile Siempre paso primero Tenemos prioridad Los de la derecha Yo hago barras Barras y puntos Siempre en clave morse Aunque Sony Tiene cositas de Perón Le gusta La de 14 Acabo de demostrar Que sos un hijo De mil putas Te escondía Detrás del feminismo Y hace rato Lo vi Que ironía Sony usando Una pantalla LG TV Te cabe La condena De violín A las mujeres Se las respeto Esa condena Ahora cuelga De tu pecho No será Don Roach Pero esa cadena Es perpetua Una tras otra Una tras otra De tal palo Tal astilla Vos y tu viejo Me chupan la pija Porque yo Seré un borracho Pero nunca un arma De dos filos Porque una cosa Es vivir al filo Del pedo Y otra Ser un pedofilo No Exactamente ¿Cuánto? No es difícil Marcel está tirando Demasiado duro Parse Todo verdad Y me da Y me da lástima Y me da lástima Porque si querías Entrar a la bazoca Había otros caminos ¿Entendés lo que te digo? Hubieras hecho Como papu Que se asoció A de toque Para no enfrentarse Conmigo Raúl 3 Chupapita Raúl 3 Violín 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 Escrachado Violín Para que no vayan Así Hay ciertas Celebres Le tienen que ir Dos o tres barras Al pampo Si Esa batalla Tiene que darse algún día Aunque ya Con la asociación A de toque Paila Hay una vuelta Que yo voy a decir Es que Cuando ya son barras De tanta Tan Así Tan Heavy Y todo una tras otra Y son siempre En lo mismo En lo mismo No se le quita el peso A las barras Siguen siendo muy fuertes Y tal Pero es repetitivo No, no Pero a mí me genera algo Y es que no es algo Que me vaya a hacer Gritar Y volverme loco Y tal Porque es como eso Que decía ahí El silencio Ese silencio De porque está diciendo Algo muy crudo Es eso Es eso Es brutal Me parece brutal eso Uy, par Para mí Lo tiene muy difícil Sony De remontar ese ram No, no Es que está destruyendo Toda la imagen De Sony Ya no solo En esta talla Sino en general Y encima De una forma De barra Tras barra Tras barra Siendo muy constante Sí O sea Muy teso Muy, muy teso Muy ingenioso Sí Parto con dolor Pero Si usted Eso que acabo de decir Termina de ceder El tercer ramo Ay, Dios mío ¿Cómo así? Para que vea Es que es la vuelta Sí, el tercer ram Del Sony Es como lo más Polémico De todo esto Señoras y señores Venimos aquí Para contarles Una información Muy importante Estaremos reaccionando Totalmente en vivo Todos los fines de semana Cubriendo Los eventos más importantes Del freestyle Ya sea FMS O Red Bull O conversando con ustedes Por la plataforma morada O por YouTube Así que activen la campanita Para que no se pierdan Los próximos streams Y también No se olviden De seguirnos En Instagram Para que estén al tanto De los horarios De su país Así que Sin más rodeos Continuamos con el video Listo Sí, con Poké ¿Por qué no lo hizo? Es verdad Sí, sí Porque mira El Sony le dijo Violín Violín esgrachado Violín Es sucesivo Listo Vamos Listo 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 HDR tiró en algunas Pero Como es HDR No aprovechó Y en el recurso Poké Dijo que no veía necesario Hacer eso Porque él tiene códigos Chile Parker No tiene códigos De nadie Qué buena onda Que le gustó Hablar de las menores De las prostitutas Qué buena onda Que le gustó Hablar de todo eso Las batallas Escritas de rap Sacaron de mí La versión más sanguinaria Que tengo Lo digo porque Hice dos rounds Tremendos Pero Yo estaba esperando Este momento Este tipo de rounds Es por lo que Ustedes Así que Así que hoy Todos los presentes Menos el rey cerdo Se van a ir Re contentos Dice así Round 3 Este pelotudo Me dice que no soy artista Y tengo que cambiar La cadencia De la intro del round Para que no salte el copyright Imagínate Qué poco artista que soy Vamos Chile ¿Sabés qué es más peligroso Que una mujer enojada? Una mujer enojada Con mi WhatsApp ¿Cómo la ves? ¿Sabés qué es más peligroso Que una mujer enojada Con mi WhatsApp? Que esa mujer Sea tu ex Ok Como dato Chile Parker reveló Encima no da que vos crees Aunque Capaz sabes Sí Sabés ¿Y cómo no lo vas a saber? Si me contó Que le hackeaste Todas las cuentas De las redes sociales Más de una vez Ok Ahí lo tenés A falta de hombría Y seguridad Tuviste que aprender A violar la seguridad De Gmail Y hablando de Gmail Tuve unas conversaciones Con tu ex Que fueron mortales Me contó Que el Chile es putañero Y no solamente de mujeres Sino que de Ximales De Ximales Tengo una conversación hermosa Que estoy guardando En screenshot Para tus próximos rivales Así vas a poder decir Con argumentos concretos Y reales Que el Sony Es un lleva y trae En realidad Yo podría subir también La conversación Pero ¿sabés qué? No lo hago No lo hago Porque vos tenés hijos Que alimentar, amigo Que el Sony Es un lleva y trae Así vas a poder decir Con argumentos concretos Que el Sony Es un lleva y trae Es un lleva y trae Ah, denme un segundito Ah, no me digan Río para Sony Por favor Ahí ya está Así vas a poder decir Con argumentos Argumentos concretos y reales Que el Sony Es un lleva y trae Porque esto no termina Con esta batalla Chili, eh No, voy a asegurarme De que sufras daños colaterales Voy a hacer que todo el mundo Vea que tu odio hacia las mujeres Proviene de conflictos sentimentales Como si fuese Que las mujeres Son las causantes De tus problemas reales ¿Qué culpa tienen ellas De que los amores De tu vida En vez de ponerte anillos Te pongan perimetrales Detrás de ese supuesto macho Con argumentos sementales Se esconde un tipo Abandonado por mujeres A las que le viste Cosas especiales Que pagó por prostitutas Para que lo escuchen Llorar a mares Que traslada Sus frustraciones amorosas A conflictos sexuales Pagás por un oído A quienes trabajan De prestar servicios carnales Y después me critican a mí Por ir al psicólogo A abordar mis problemas emocionales Qué buena suerte Que no somos iguales Porque vos no te coges A las que te escuchan Y a mí me tienen que escuchar Por la culpa de cogerme A tantos rivales Hey yo Y Chili ¿Vos decís que yo soy Un lleva y trae? Y sí ¿Qué querés que te diga? Lleva y trae El mejor delivery De toda la Argentina Chili, ¿cómo es la movida? Vos le hackeás La cuenta a tu ex Pero nadie puede hablar Un poquitito sobre tu vida ¿Todavía le seguís pagando A prostitutas Para preguntarles ¿Por qué te dejó Carolina? Mentir, mentira Como quieras Jajajajajaja Ay, sé que mentira El Chili Flow Hacker Ese corazoncito Está roto Y anda buscando En burdeles reparo La mina en pelotas Y el Chili Llorándole al lado Preguntando Por qué lo dejaron El Chili está Más que traumado Pero no quiere pagar Un psicólogo ¿Posta no les parece raro? ¿Tenés miedo De ir al psicólogo Y que entre tantos traumas te salga caro! ¡Claaaaaaaro! ¿Qué puto descaro tenés para decirme que estás orgulloso de ser un borracho, viejo payaso? ¿Acaso no te das cuenta que cuando caes en pedo a tu casa a los que amas le rompes el alma en pedazos? Tu hija Nayara te ama, boludazo. Al fin y al cabo no sirve de nada que tengas su nombre tatuado en el brazo si el amor que siente ella por vos haces que se vacíe más cada vez que llenas el vaso. De paso, de paso, de paso no entiendo cómo te da la cara para con las guachas ser tan hater. Si según me contó tu ex, si según me contó tu ex, las mujeres en tu vida a vos te salvaron las papas siempre. Te ayudó tu vieja y cuando no fue tu vieja tu hermana o tu novia o todas las mujeres que en tu vida fueron frecuentes. Ahora entiendo por qué le gustan las batallas escritas. Estabas buscando otra mina que te alimente. Y viene ahí que le gusta esa mierda de decir que yo me escribía con menores. Pero ¿sabes qué, Chili? Vos le escribías a menores. Vos le escribías a menores. Y no solamente le escribías en mensajes, también le escribías en tus canciones. Le escribías en sus canciones, sí. Le escribías en sus canciones. ¿Qué pasa? ¿Querés que te refresque la memoria y de paso te tira un par de reproducciones? ¿Vos sos el inventor del rap argentino, estás seguro? Porque esto me suena a los violadores. ¿Podés poner el track número uno, por favor? Camino por la calle y las florensas vean, vidrieras me ojean y quinceañeras se pajean. ¿Que las quinceañeras qué, Chili? ¿Que las quinceañeras qué? Quinceañeras se pajean, dijiste. Hay una cosa que nunca va a poder cambiar. Y él se puede defender de la manera que quiera. Pero él escribió esa letra de mierda hace quince años atrás y él ya era papá. Él ya era papá, amigo, cuando escribió todo eso. Así que, no me importa. Pon el track número dos, pon el track número dos. ¿Pero y la rima? ¿Quinceañera qué, Chili? ¿Quinceañera qué? ¿Quinceañera qué? Una te la creo que es coincidencia. Dos me parece que es patrón. ¿Hay algo que nos estás queriendo decir ahí o no? Dos me parece que es patrón. Ahora sí, ahora sí. ¿Sabes qué? Llegó el momento que todos ustedes esperaban. ¿Qué pensabas, Chili? ¿Qué pensabas? ¿Qué ibas a decir que te calentabas pensando en quinceañeras y no te iba a decir nada? Igual, yo no tengo que decir nada. Eso salió de tu jeta. Está bastante clarita la cuenta. El Chili se chamullaba dos de quince porque pensaba que era lo mismo que chamullarse una de treinta. Y después te da la cara para decirle a Blon lo de la menor sabiendo que podrías ser vos el director de esa orquesta. Ya no sé si se lo dijiste porque te dio bronca la situación o porque sí logró cumplir tu sueño antes de los cuarenta. Chili, salió de tu jeta. Dijiste que las quinceañeras se pajean y quinceañera barajame la bañera. Y cuando vas a una reunión de padres, ¿estás escuchando a la maestra o estás mirando el recreo afuera? ¡Bien! 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 Hoy, Chili, voy a exponer uno de tus máximos temores. Te voy a dejar una batalla con el peor de los lores. Después de hoy, todo el mundo va a exponer cuáles son tus verdaderos valores. Ahora entiendo por qué es de independiente. No es porque banca el equipo que quiere defender los colores. Es porque con las letras que rapeas parece que avala lo que pasaba en las inferiores. ¡Bien! 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 Chili, Chili, ¿extrañas a tu viejo? ¿Extrañas a tu viejo? Después de hoy, lo vas a extrañar más que nunca. Y sé lo que te digo, pero ni el brazo de la ley podría borrar con el codo el material de estos archivos. Porque estos son archivos que vos grabaste, publicaste y hasta cantaste en vivo. Y este es el material público. Imagínense si hablo de lo que tiene escondido. Vos sabés que tenés el antecedente más manchado que el sillón de la Quinta de Olivos. Igual, igual, nos dejó rastros de que le gustan las quinceañeras. Todos lo vimos. Lo hizo en los temas que mostré y también en el Face Off que tuvimos. Ahí empecé a entender un poco mejor el asunto de sus dobles sentidos. Si no, ¿cómo explicas que en el Face Off se la mamaba tanto al giro? ¡Oh! ¡Uf! ¡Jeje! ¡Y sí! ¡Y sí, Chili! ¡Sos maradoñanos! ¡Le cantás a las menores! ¡Se te nota de lejos lo turbio! ¡El Chili quería ser como el Diego para poder meterse en la boca! ¡Un Junior! ¡Oh! ¡Bain! ¡Ojo chueco, eh! ¡Ojo chueco! No lo invite tanto a la fiesta de los cumpleaños del girito, porque un año más ya está en el target de Chili. ¡No! Y cuando en el Face Off me dijiste que te dijeron mis barras, pensé en unas pares de opciones, que te las difundieron o que se juntaron en la organización un par de traidores. Pero cuando no, vos juntándote entre sapos y bocones, parezco mercería vieja, mira que fácil que te saco los botones. Y después del Face Off te empezaste a boconear todo desesperado, te sentiste seguro y confiado como que todo me lo habías adivinado. Pero Chili, ¿sabes por qué a mí no me asusta andar rapeando mis rounds por todos lados? ¿De qué te sirve conocer el ángulo cuando el penal está bien pateado? Y por eso hay algo que les quiero dejar muy bien en claro. ¡Gente! ¿Saben lo que es la hipocresía? ¡Sí! Una persona que con tal de que ustedes griten iría en contra de su propia filosofía. Y si no les queda en claro que es la hipocresía, vamos a dejarlo bien en claro con un par de fotografías. Miren, esto es reciente. Poné la fotografía, por favor. Mirá. Esto es lo que dijo Chili Parker hace unos días atrás, de Santiago Maldonado, que 55 peritos confirmaron que Santiago Maldonado falleció. Mirá toda esa mierda que decía. Mirá toda esa mierda que decía. Ahora, poné lo que pensaba Chili Parker hace un par de años atrás. Poné lo que pensaba Chili Parker hace un par de años atrás. Mirá, mirá, mirá. Era Santiago Maldonado, nadie merece morir así, ninguna familia merece sufrir. Al final, Chili, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira según vos? ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira, Chili? Sos un feca de mierda. Sos un feca de mierda. Vos y todos los que te sapearon mis barras. Y me chupan todos la pija, amigo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Porque vos, Chili, acá tirás barras sangrientas y fingís que no sentís empatía. Pero después recalculás lo que decís. Llegás a tu casa y hasta mandás bendiciones para la familia. Entonces, si lo que decís realmente, si lo que sentís realmente no concuerda con la mierda que escupís acá arriba, ¿cómo te podés llamar el inventor del rap argento cuando nuestro primer argumento del hip hop es no rapear mentiras? ¡Es no rapear mentiras! ¡Y Chili Parker sí miente! ¡Sí miente! ¡Uf! No le están aplaudiendo nada, hombre. No le están comprando nada en verdad. Ya no le creen. No le creen. Por eso, Chili... ¡Ah, la hermana! Yo no me creo en la imagen falsa del monstruo frío y calculador que tenés creado. Yo sé que detrás de ese escudo de ego hay un ser humano que vive atemorizado. Por ejemplo, hoy viniste acá con tu hermano y veo que lo querés mucho porque lo traés para todos lados. Lo querés mucho porque lo traés para todos lados. Eh... Se los ve muy unidos, así que... Ponete en la hipotética situación de que un día tu hermano es raptado. ¿No? Vos y todos tus familiares preocupados empiezan a llamar a la policía desesperados. Empiezan un rastrillaje de la zona. Una, dos, tres, cuatro veces en cuatro fechas distintas sin resultados. Y de golpe te llega un comunicado que dice que encontraron a tu hermano al costado de un río. Ahogado. Como si fuese que lo plantaron. Como si fuese que lo plantaron. Como si fuese que lo plantaron. Dejando un mensaje de burla para todos aquellos que lo buscaron. Imaginate, imaginate que alguien suba una foto del cuerpo y empiezan los memes y toda esa mierda. ¿Cómo te habría impactado? ¿Te hubiese gustado? ¿A tu vieja Nora le hubiese gustado? Entonces, ¿por qué mierda escribiste la rima del hippie fue mal donado? Porque a vos no te pasó, ¿no? Porque vos no sos el afectado. Qué fácil, qué reírse de una tragedia, Chili, sin antes haberla transitado. Así que, mejor Chili seguí agradeciendo que tenés con vos a tu hermano. Porque si todo esto te hubiese pasado a vos, creo que serías vos el que estaría parado de este lado. Adelante, adelante, pasen, 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 pasen. ¿Y sabes qué, Chili? Sí, lo adivinaste. Te lo sapearon perfecto. Pero no por eso lo iba a dejar de hacer, amigo. Porque es horrible lo que rapeas, amigo. Y es completamente nefasto. Justicia por Santiago Maldonado. Justicia por Santiago Maldonado, hijos de puta. Por esto se rapea. Qué barra ni qué barra. A mí la barra me chupa la pija. ¡Yo hago rap! ¡Yo hago rap! Bien. ¿Y saben qué? Mira. Al parecer fue alguien que, pues, según los textos que pusieron ahí, lo ahogaron, lo pues, lo asesinaron. Y Chili lo que hizo fue como reírse de eso. Pero ¿quién es él como tal? ¿Quién fue rapero? ¿Quién es? Santiago Maldonado, díganlo ahí. O sea, ¿cuál es el contexto de esa vuelta? Es por el tweet que habían puesto ahorita. Es por eso, sí. ¿Pero quién es? ¿Pero qué? Pues, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué representaba? Ese hippie fue Maldonado. Es una barra que tiró Chili en una batalla pasada. Sonia agarró ese recurso populista y trajo eso a la batalla. Santiago Maldonado murió ahogado. Fue algo que trascendió mucho en Argentina, al parecer. Chili solo hizo una rima. El rap no es política. Si fuera así, muchas rimas no se podrían decir. A ver, eso es un debate interminable. Sí. Un debate interminable porque el rap defiende libertad de expresión, pero al mismo tiempo defiende muchas luchas sociales. Exacto. Y va en contra de la política. En contra de la represión y va en pro de la justicia. El rap compagina esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, las dos cosas forman parte del movimiento. No es que una esté bien y otra esté mal. ¿Se me entiende? Que fue un manifestante. Un manifestante. Listo. Ok. Bueno, sí. O sea, los dos están haciendo batallas de rap. Chili Parker por tirar rimas políticamente incorrectas y Sony por ir de justiciero. Los dos. Esas dos vertientes forman parte también del rap. O sea, el rap es muy abierto en ese aspecto. ¿Sí me entiendes? No es como que una esté bien y otra esté mal. O sea, el rap denuncia una injusticia social. Ajá. Y el rap también. Al mismo tiempo hay raperos que hablan de droga y de cuantas viejas tienen. Exacto. Y un montón de cosas que no están bien. Sí. Y también es rap. Eso también es rap. ¿Sí me entiendes? No es como que una esté bien y otra esté mal. Exacto. Eso es. Es como la postura del momento. Eso es. Eso es. Eso es. La pija. Yo hago rap. Yo hago rap. Bien. ¿Y sabés qué? Mirá. Hay otra cosa más que adivinaste. Vení, 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 Sergio. Vení, 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 vení. Hay otra cosa más que adivinó. Y qué buena onda que lo adivinó. Capaz que te iba a doler menos el pijazo, eh. Se los presento a todos, gente. ¿Saben quién es él? Él, él es Sergio Maldonado. Hermano de Santiago. Hablando un violín. Hablando un violín. Ya palo, Chili. Ya palo, Chili. No tenés nada que decir, Chili, de mí. No sabés nada de mí. En serio. Él es Sergio Maldonado. Hermano de Santiago. Hace siete años que su hermano lleva desfallecido. Silenciaron a un pibe que podría haber sido tu primo, tu hermano, tu amigo. Y no lo digo para sacar leña del árbol caído, ni para que ustedes compren conmigo un mensaje emotivo. Él vino conmigo para recordarles que van 2.600 días y todavía no dan la cara de los asesinos. Se está pudriendo allá. Se está pudriendo, se está pudriendo allá. Cosas equivocadas. ¿Cómo? No les gustó que le toquen a Chile, digamos que con observaciones equivocadas. Independiente, pues, de lo que hubiera querido desde Chile. Sony está expresando, sea populismo o no, porque queda entreverado, puede saber si es populismo. Pero de una u otra manera utilizó este espacio para que el hermano y la familia sean vistos. Yo no estoy en cuenta. Alec dice, como dijo asesino, usas una tragedia para ganar una batalla. Pues no la va a ganar. No, es que ya no la ganó. Ya no la ganó. Pero, digamos que está utilizando esta parte para que la familia sea escuchada. Yo como familiar lo haría. Ahí dijeron el Salmos 25. A ver. Ah, este. Sí. La versión de la izquierda en Argentina sobre Santiago. Fue asesinado por la Gendarmería Nacional durante una represión en el Pulo en resistencia de Cupshe, Cushaven. Su cuerpo fue encontrado en el río Chubut y se determinó que murió por ahogamiento. Versión de los peritos que concuerda más con la realidad. La autopsia. 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 Y los peritos determinaron que Santiago murió por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut. Cuad. Por hipotermia. Uyuguado. Por hipotermia. Uyuguado. Cuadiuado. Cuadiuado. Bueno, sí. Cuadiuado. Pero bueno, digamos que es una historia social de Argentina. Sí, sí. O sea, ahí el punto es, o sea, vos vas a usar esas realidades y esa vuelta como recurso para una batalla o de verdad la vas a usar como para evidenciar y visibilizar esa vuelta. Pero sigue siendo una incógnita porque yo no sé la intención de Sony. Eso, exacto. Eso no lo sabremos. Porque sea como sea, vuelve a traer a la historia para que la gente no se olvide que fueron quizás callados. Eso no lo sabremos. Si es verdad o no, porque aquí también nos ha pasado en la parte social. Han callado muchas voces. Derecha o izquierda. Sea una u otra. Sea una u otra. Yo, si yo fuera un battle card, un escritor, yo usaría más recursos para evidenciar estas cosas en una canción. Yo no lo usaría tanto en una batalla de rap, la verdad. Yo, yo. Pero es válido que Sony la use. O sea, tampoco digo como que, ay, qué gonorrea, que esto son batallas y solo puedes ir a atacar o tal. Pues tampoco lo veo. Pues que él está atacando. Porque es que esto fue un comentario salido del contexto de Chile. Pero esa es la vuelta. ¿Por qué yo no usaría una problemática así tan seria? Porque es una vuelta seria para una batalla. Porque el mensaje se malinterpreta. Epa. Porque simplemente mucha gente lo va a ver. Es como, hey, estás usando esto como un recurso. Exacto. No lo estás haciendo con sentimiento. Cierto. Es una temática tan seria. Pues hagámoslo seriamente. O en una entrevista o en una canción o tal. Algo que vaya netamente dirigido a él. Pero donde hay un tercero como Chile. No sé. Qué gran comentario. Papi. Gran comentario. Válido, sí. Totalmente. Pero que tiene que ver con Chile. Es que eso es lo que voy. No sé. No creo que haya sido. No, pero es por el comentario que Chile hizo. Sí, es por eso. Es por eso. Es por el lado. Como quien dice. Tú no eres tan hip hop. Sí. Porque no estás defendiendo una postura social. Es eso. Ay. Bueno. Difícil ahí. Es difícil. O sea, tiene muchas vertientes. Porque como decimos es muy amplio. Pero a Sony no le dio. La verdad. Es más, yo esperábamos del tercero. Bueno, no ha acabado el round. Esperemos a ver. Y ahí sí comentamos. ¿Van a dejar rapear o no me van a dejar rapear? Bueno, eso sí no lo compro. Que se agarren a pelear. Eso sí no lo compro. Sony. 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 Mira cómo está, amigo. Mira cómo está. Se siente recontra, resarpado. Porque sabe que lo que rapea después no lo aguanta con el pecho, hijo de puta. Él es Sergio Maldonado. Hermano de Santiago. Hace siete años que su hermano lleva desfallecido. Silenciaron la voz de un pibe que podría haber sido tu primo, tu hermano, tu amigo. Y no lo digo para sacar leña del árbol caído ni para que ustedes compren conmigo un mensaje emotivo. Él vino conmigo para recordarles que van 2.600 días y todavía no nos dan la cara de los asesinos. Yo lo traje conmigo porque veo que a vos... Fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte, fuerte ruido. Es complicado, parce. ¿Sabes qué? Yo lo traje conmigo porque veo que a vos, Chili, con el dolor ajeno te gusta pasarte de vivo. ¿Qué onda, Chili? Cuando escribiste la rima hablando de Santiago, ¿pensaste que iba a ser algo entretenido? ¿Pensaste que para tu público iba a ser algo divertido? ¿Te gustó pasarte de piola? ¿Te gustó pasarte de atrevido? A ver si tenés tanto huevo este desafío. Mirándole a la cara y decirle que no entendía tu barra porque tenía un doble sentido. ¡Dale! ¡Dale! ¡Decíselo a la cocha de tu madre! ¡Dale! ¡Decíselo, decíselo! ¡Dale! ¡Decíselo! ¡Decíselo! ¡Decíselo, dale! ¿Tenés tanto huevo? ¿Tanto huevo tenés? ¿Vos viste lo que yo puse al principio y lo acaba de poner él? Lo acaba de poner, yo dije que está más que cualquier persona. Después los 55 piritos dijeron otra cosa y yo dije eso. No tengo nada ni contra vos ni contra nadie. ¡Te pegué! ¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡Es un mentiroso de mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí que tenés cosas en contra! ¡Sí que tenés cosas en contra, pedazo de viejo puto! ¡Facho de mierda! Y por ese tipo de cosas es que yo no pondría ese recurso dentro de una batalla así contra Chilly Parker porque, hombre, es el papá del pelado, ¿si me entendés? Eso sí es una vuelta real. El hermano. El hermano, perdón, el hermano. Es familiar igual. Es el hermano del pelado y, hombre, no es cómodo para el hermano o cualquier otro familiar que pasar por esa situación así, no sé, no lo siento tan cómodo. ¿Que qué razón? Y ese estadio está lleno, está estalladísimo de gente. Como dejar esa vuelta ahí, pero no me parece una estrategia lógica ni siquiera como herramienta social. Ni sana para la familia tampoco. No siento que sea sano para eso. Creo que es más contraproducente que lo que es, desde mi punto de vista. Que con el fin que se... Sí. El fin no es la forma ni el espacio correcto para hacer una vuelta así, ¿si me entiende? Independientemente de si tiene la razón o no, porque yo ya en esos temas no me voy a meter porque no conocemos el contexto, no nos vamos a meter en ese barullo, ¿sí me entendés? Vamos a terminar eso. No, no, no. Sí que te des cosas en contra. 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 Pedazo de viejo puto. Pacho de mierda. No. Ni a palo, boludo. Ni a palo. 26 peritos fueron. 26 peritos fueron y ninguno lo comprobó, amigo. 26 fueron y ninguno lo comprobó. ¿Me escuchaste? Ninguno lo comprobó. Chile está recontra escrachado, boludo. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo te hice quedar como un facho. Mirá cómo te hice quedar como un facho sin decirte... Amigo, amigo. Vos o mi amigo, boludo. ¿Qué saltas, boludo? No, y aquí sí, vea. La parte de Chile, la crew de Chile, o los que estén ahí en el bando de Chile, no tienen porqué saltarse así tampoco. Si no comparten lo que está diciendo Sony, no tienen entonces porqué alterarse porque saben que o no va a ser verdad o lo que sea. Es que supuestamente les resbala. Pues ni les resbala tanto. Sí, pobre eso. Ni les resbala tanto porque saltan ahí a insultarlo. Si les afectó. Si les afectó. Si a mí no me afecta algo, yo no tengo porqué salir a gritarlo tampoco. ¡Ay, qué vuelta! El que le dé la guanta, que se lo aguante. Sí, no sé. Y el que le quiera el guante, que lo tomes así. ¡Salta, boludo! Muy incómoda la situación por parte de ambos. Muy incómoda. Solo de... No sé. Y aparece una vuelta... Eso yo lo he visto. Es en elecciones presidenciales, en cosas así. ¡Saltos, recabón al final, viste! ¡Sanga de puto, boludo! ¡Le re duele! ¡Le re duele! ¡Le re duele porque le estoy diciendo una posta, guacho! ¡Realidad de Argentina! Mirá. Mirá como te dice quedar como un facho sin decirte que sos fascista. Ahora, volvete a tu casa y tirate otro preguntacionario en la lista. Decirle a todos que me ganaste 3-0. Volvé a tu discurso negacionista. Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a vos no te gusta dar entrevistas. Dejen de buscar el top 1. No me importa estar en esa lista. Hoy les arranqué el top. Les volví la basuca en una playa nudista. Espineta nunca llenó un river. Todos lo sabemos y está a la vista. Pero si el flaco estuviese vivo por tu contenido y el mío, sabría que soy el mejor artista. ¡Round 3! ¡Round 3! ¡Round 3! ¡Round 3! ¡Round 3! Ah, incómodo cuanto menos. O sea, yo intento reservarme mucho mi opinión en estas cosas porque es que no conozco verdad el contexto, no sé la información y cualquier cosa que uno esté diciendo, o sea, que esté diciéndole populista a Sony, o sea, que le esté diciendo que Chilly Parker sí está tirando las fads o facho a Chilly Parker, No, 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 no puede ser Porque es que no tenemos la información necesaria Para esas vueltas La data, no tenemos la data, no vimos allá No sabemos el contexto ni nada Más allá de todo eso, del bando De lo que sea Que rap no política Hombre, también hay que tomarlo con pinzas Porque el rap también habla de política Un montón de vueltas de rap que tocan temas sociales Como ya los habíamos dicho antes Ahora bien, es el contexto y la situación correcta Para hacer una vuelta así Para que la batalla haya finalizado de esa forma No sé, yo diría que no No es la forma tan correcta Creo que hay formas de visibilizar otras situaciones sociales En otros espacios, en otros entornos En donde se puede llegar más directamente el mensaje Y no se puede malinterpretar Yo creo que ahí Sony no fue muy inteligente Que digamos Yo digo que el Sony no supo hacerla Y lastimosamente En estas tres batallas Creo que Sony se ganó más enemigos Sobre todo en esta última de Chili Parker Lo dejó en evidencia con lo de Koken No, es que le quitó todo su... Sí, todo su discurso se lo quitó muy fuerte O sea, yo no puedo predicar algo que yo hago Ya Y que en ninguna otra batalla Él haya defendido como que fue lo que hizo en el pasado Porque listo, uno la caga en el pasado también Pero es que Sony no lo había dicho No ha dicho eso en una batalla Por lo menos que yo sepa El problema es que hay pruebas Hay pruebas Es que es muy turbia la vuelta Pero no le parece también muy incómodo No Me parece muy incómodo Intentó tirarle cosas a Chili Intentó tirarle cosas a Chili Y realmente pruebas de Chili no tú Tuvo dos Twitter frente a un tema Una canción dentro de una vuelta de rap Sencillo Y intentó hablar que le gustaban las menores Pero tampoco tiene pruebas Usted en canciones fue... Yo más allá incluso de los factos Y de sacar trapitos al aire ¿Qué es lo que gana una batalla escrita? ¿Qué son los factores que ganan una batalla escrita? Ver quién tiene más trapitos al aire Y ver quién otro es el que le saca más trapitos al aire al otro Ah, entonces este le sacó más trapitos al aire Y le dijo más verdades ocultas Entonces por ende ganó este Para mí eso no es el criterio necesario Para evaluar una batalla escrita Para mí una batalla escrita la gana aquel que tira Más ingenio, que tiene más técnica Que tiene más habilidades o skills Dentro de lo que requiere el game pain El juego de las batallas escritas Para mí, para mí Ahora, ahora Los factos forman parte dentro de la vuelta de las batallas escritas Siempre y cuando esos factos sean respaldados y construidos con Sean argumentados Sean argumentados y construidos con técnica de rap O sea, con ingenio, con dobles sentidos Con barras, con buen delivery y así A mí de qué me sirve soltar un facto y ni siquiera rimar Porque hubo un momento en el que Sony tampoco rimó O sea, y por más que sea un facto o lo que sea No rimó Hermano, o sea, es una batalla de rap No es un debate Porque para eso, para eso nos ponemos un debate Y cada uno hace sin rimar Y sin tener en cuenta nada de las batallas escritas Mi opinión, no sé O sea, estoy ok Sí Ok, o estoy muy delante ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ya me dicen gran comentario Ya tu opinas Si no has dicho nada Por eso es que lo están gozando No No has hablado Las barras, los facts, el delivery Las técnicas, exacto Exacto, yo creo que es eso Pero para mí un fact no sirve de nada Si no está acompañado de un buen delivery Pedir una buena barra con doble sentido Que sea la escritura puede Que haya rimado bien Yo creo que tipo de batalla así como esta Sí Más que todo No sé, es como para Vender O sea, ese estadio no se hubiera llenado si no fuera por eso Exacto, o sea, sabemos Desde un inicio sabemos que perfil es Chili Parker Y Sony venía de también de tirar trapitos al aire contra los otros dos Sí Entonces claro Ah no, pongamos a estos dos que no le importa un carajo Y vamos a vender y que entre ellos se maten Vale huevo Cada cosa Porque sí, los dos se dijeron cosas muy tesas Y todo lo que tú quieras Chili Parker dijo unas cosas que impresionantes Pero el eje principal de la batalla En lo que tornó Fue puro amor voy a amarillo Sí, puro amor Realmente Es verdad Pues no sé Pues a mí realmente personalmente me resbala A mí eso tampoco es que sea lo más Ni siquiera en cuanto a Ya no hablemos de nivel de rap En cuanto a entretenimiento No Exacto Tampoco ni siquiera es algo que yo diga Ahora sí vamos a comprar una entrada para ver esto Porque no es algo que me A mí eso no me llena A mí me resbala realmente A mí me Pues sí O sea no Si quiero Si vamos a hablar de temas sociales Por eso me pongo un debate político Sí, total Sí, no sé Pero bueno Ahí está La querían La tienen Se les tiene Y el punto de vista de nosotros Y el punto de vista de nosotros Que quizás a muchos no les guste Es verdad Pero Defendiendo Defendiendo obviamente La facilidad con que Chile Parker Hace sus escritas Cierto Tiene Ese man Una manera No y sabes que la investigación Yo creo que lo más tengo que tiene Chile Esa investigación Que tiene detrás Ese man Lo deja en evidencia Con barras Como dice usted Porque había cosas que yo no entendía Y después la unía Para poder O sea Toca uno con sintaxe Sí, muy pesa Si es por calificar Le doy la batalla a Chile Sí, sí Obvio Por su complejidad Ahora Es la mejor batalla que hemos visto No Me gustó más la de Stuart O sea Me ha gustado más Replica Loner No sé O sea Es que nosotros Para que los que entiendan ahí Nosotros como que buscamos otro tipo de cosas Otro tipo de diversión Pero bueno Pero bueno Ahí lo tienen Lo pedían Se les tiene Yo creo que nada Ahí lo dijimos todo Sin ir más lejos Nos vemos en el próximo video Ah, si quieren Si quieren nos siguen en Instagram Para que no se pierdan los horarios De cada stream Que vamos a estar transmitiendo Los eventos Los fines de semana Ya sea por la morada O por el propio YouTube Pero síganos ahí Y activen la campanita Tanto en YouTube Como en la plataforma morada Para que no se pierdan nada Así que sin ir más lejos Chaos Chao No se pierdan los Chau.